Motor Soled 3800 que se ponían los VeloSoled en concreto este es un 3800 os dejo un despiece del plano de motor y las características del mismo y bueno pues este motor no funciona está bastante completo aparentemente se dijo que estaba funcionando pero no, este motor no está funcionando no tira corriente hace ruido en el volante magnético en fin una serie de cosas que habrá que ir mirándola y a ver por dónde salen los tiestos y bueno pues nada vamos a empezar a desmontarlo y vamos a empezar a quitarle el depósito de la gasolina lleva tres anclajes tres tornillos de sujeción que van a una tapadera del cierre de biela del cigüeñal y será retirarle pues esos tres tornillos para que pueda retirarse ese depósito de la gasolina junto con de entrada de gasolina a esa bomba entonces lo que estoy soltando ahora es ese tornillo y el depósito soltando el tubo ese que tiene de retroceso del carburador el depósito de la gasolina lo tenemos ya sacado el depósito como veis pues tiene ya un parche que quiere decir que en cualquier momento pues ese depósito tuvo alguna fuga y le hicieron una reparación con fibra ya veremos después si la dejamos o no la dejamos ahora vamos a retirarle los soportes de anclaje de ese motor al verosoles para ello pues tendremos que quitar esas dos chapas juntas con unos muelles y unas medias lunas y ese guardabarro ese tornillo que estoy quitando pilla tres elementos la chapa de la izquierda una media luna que lleva en el medio y parte del guardabarro el guardabarro entra ahí como vamos a decir entra como encogido no tiene un orificio plenamente tiene un semi orificio entonces ahí es donde entra ese guardabarro y ahora vamos a quitar el otro tornillo de sujeción que tiene esa placa al motor y ahora vamos a ir a la izquierda Pues bien, retiramos esa placa y la otra lo quitaremos igualmente. Solo muestro una, pero aquí ya tenéis el despiece de esas dos placas, junto con las dos chapitas estas de media luna que os comentaba, los muelles, la tornillería y guardabarros delanteros. Eso que os muestro es donde os he comentado antes. Ahí hay un eje pasante que es donde se pilla. Lo quitaré a posterior ya que me estorba el tubo del escape y la zona de la chapa. Lo quito después. Nos vamos a la zona del carburador. Vamos a quitarle el filtro del aire. Ahí tenéis esa cocorota y la parte de aluminio que es el interior. Y ahí dejamos el descubierto, ese tirador que tiene de anclaje de ese filtro. La culata, junto con su descompresor. Y ahora os dejo unas imágenes de todo ello, para que lo veáis más claro. Vamos a retirarle el tubo que llega desde la bomba de la gasolina hasta el carburador. Por allá es por donde se alimenta y funciona este motor. Así que vamos a retirar esa tuerca roscada que nos entra en la bomba de gasolina. También decir que la bomba de gasolina, en esa chapa que lleva, hace parte de conexión eléctrica del faro delantero. Una vez suelta de abajo, pues ya tenemos ahí el carburador que nos sale perfectamente. Ya que la tuerca de unión a ese tubo de admisión, que son esos dos tubos, uno el escape y otro la admisión, estaba totalmente suelto. Entonces, funcionaba, poco iba a funcionar esto. Aquí tenéis una imagen de ese carburador. Y seguiremos con la faena, claro. Nos vamos a la parte del encendido. Una primera tuerca, que está un poquito dura, bastante. Le está costando a la pistola poder soltarla, pero bueno. Y una vez retirada esa tuerca, tenemos una chapa que tapa los registros junto con una goma a la parte trasera. Entonces, levantar esa chapa, quitarle la goma que tiene de protección debajo de ella, que ahora la veréis. Y el volante se quedaría al descubierto a falta de retirar la tuerca central del cigüeñal. Pues bien, vamos a soltar la tuerca del cigüeñal, y ese volante debe de salir hacia arriba, si no tiene ningún problema. También decir que hay un extractor específico para ello, que se engrana o encajan en esos tres agujeros que tiene, pero este ha salido fácil hacia arriba. Entonces, por lo tanto, no me ha hecho falta utilizar el extractor para este volante. Aquí estáis viendo el estado de cómo está por dentro. Decía que funcionaba, pero con ese óxido y como están las bobinas, no creo que esto diese ninguna corriente. Pero bueno, todo es posible. No lo pongo en duda. Ahora vamos a retirar el carro portabobina de este motor. Lo primero que estoy aflojando es un tornillo que va en la parte superior del motor, ahora lo veis un poquito más claro, que fija ese cable de la bobina de alta que va hasta la bujía. Entonces, soltaremos ese tornillo con esa chapa y ya podremos empezar a retirar desde ahí ese cable de bujía. Como veis, ahora lo dejaré en otra foto, está totalmente sulfatado, por lo cual quiere decir que la corriente de este motor, no sé cómo se vio. Entonces, un poquito de flu-flip, como yo digo, y esto entra ahí a presión, pero de la suciedad que tiene y el tiempo que lleva metido, alicates para ayudarme, con mucho cuidado de no romperlo. Y tendremos que retirar ese cable hacia atrás. Pues bien, ya lo tenemos ahí suelto y ahí estáis viendo el estado en que se encuentra, sulfatado totalmente. Aquí tenéis la imagen que os estaba comentando. Pues con el cable quitado, ya podemos retirar el carro este portabobina. Lleva tres tornillos de sujeción, dos en el interior del carro portabobina y uno que está por el exterior. Entonces, vamos a quitar primero estos dos, para poder soltar ese carro. Y este que estoy quitando por aquí, es el otro tornillo que hace de sujeción de ese carro portabobina. Esto tan solamente ahora está ahí encajado, pero está encajado de la suciedad que tiene, ya que debe de salir un poco facilón. Entonces, como no sale facilón, aguanto el carro portabobina y le doy un golpecito al ciboñal para que caiga hacia abajo. Ahí lo tenéis, ya caído. Este es el aspecto que tiene y así es como va a quedar. Os dejo las imágenes de todas estas piezas que he desmontado para que lo tengáis más claro. Ahora vamos a quitarle la parte esta del embrague. Pero primero habrá que retirar ese rodamiento. Os dejo aquí una imagen para que veáis lo que estoy haciendo. Y una vez que tengo ya tenso ese extractor junto al rodamiento, lo que hago es que le doy unos primeros golpes. Se afloja un poco y termino de retirar ese rodamiento. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os guste. Y os dejo unas imágenes de todas estas zonas. Y seguimos la semana que viene. Y como siempre os digo, si os ha gustado me dejáis un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!